Se ha inaugurado el Centro de Albacete y ahora el de Guadalajara, centros que forman parte de la red de atención a mujeres víctimas de violencia sexual en la que el gobierno regional ha invertido 7,4 millones. Hoy abrimos el Centro de Atención Integral a mujeres víctimas de la violencia sexual en Guadalajara. Un centro referente en toda la provincia, un espacio seguro para todas las víctimas de cualquier tipo de agresión. Se divide en dos espacios. Las mujeres que sufran cualquier tipo de agresión recibirán información, apoyo psicológico, acompañamiento y dispondrán de una solución habitacional para acogidas de carácter temporal y urgente. El centro se divide en dos espacios claramente diferenciados. La parte en la que se encuentran los despachos y las salas para el acompañamiento de los y las profesionales y la parte habitacional con dos apartamentos, con camas y aseos y una zona de office y salón para las mujeres que necesiten un lugar urgente en el que alojarse o una dependencia digna y confortable en la que esperar a recibir atención o recibir ayuda antes de ser atendidas en un recurso sanitario después de una agresión. Para la creación de estos centros, por toda la península, el gobierno central ha destinado 66 millones de euros, iniciativas incluidas en las políticas de igualdad. Los delitos contra la libertad sexual son una triste y constante realidad que merma nuestra democracia. Pero también es cierto que el impulso feminista está logrando que cada vez sean más mujeres las que se atreven a denunciar. Recordemos siempre que esta violencia sexual es una cuestión estructural que fundamenta el sistema de dominación más largo, más longevo, más radical de la humanidad, el patriarcado. Por ello, todos los demócratas debemos trabajar, pública y privadamente, para desmontarlo. Y atender a las víctimas de esta violencia de forma integral es el primer compromiso, la puerta que hoy estamos abriendo. Y para ello hay que formar a los empleados de instituciones públicas como jueces u autoridades policiales. Leyes eficaces, asegura Pablo Bellido, como la del CSI, que no se materializa. Formar a los operadores jurídicos, a los jueces, a los fiscales, a las fuerzas de seguridad del Estado, que hacen un magnífico trabajo, pero que hay que especializarles y formarles más, porque en esa especialización va también una parte de la prevención y también del castigo a los criminales que cometen estos delitos. No sé, la ley del CSI, o solo el CSI, que ha tenido esten las leyes negativas y que ha sido criticada legítimamente en algunas de sus dimensiones, en la reducción de penas, que creo que una parte del gobierno no buscaba, ha establecido también otras cuestiones muy interesantes que ahora nos van a permitir luchar eficazmente contra la violencia sexual, por la falta de consentimiento. Pero tenemos buenas leyes, sin embargo no somos capaces de materializarlas en la vida práctica, en la vida cotidiana. La alcaldesa de Guadalajara coincide con el resto de autoridades políticas en que la lucha contra la violencia de género no se debe politizar. La lucha contra la violencia de género no es una cuestión de ideologías, es una realidad social que nos avergüenza como sociedad y que debemos combatir en la unidad y desde la unidad. No puede plantearse una utilización partidista de una causa que nos debería unir y no dividir. Hay mucho por hacer, dice, entre estas tareas, el juzgado de violencia de género de Guadalajara. Queda mucho por hacer, evidentemente, sigue pendiente el juzgado de violencia de género en Guadalajara, pero los datos siguen siendo estremecedores y alarmantes. 39 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas en España en 2024 y 1.283 desde 2003. Las autoridades insuficientes, eso sí es una manera de realizar la visita a la visita.